El mar con la ciudad de Argentina El mar con la ciudad de San Mar Y el mar con la ciudad de San Mar El mar con la ciudad de San Mar Siiii! Siii! Malvinas Argentina mas vale! Y fin del mundo papi! Wow hermano, mirá las montañas Más de 4.000 kilómetros Pero llegamos Vamos a sacar unas fotitos Acá llega el correo, mirá El último correo, el correo del fin del mundo Mirá que vista tiene Renonda vista Y tremendo pastito Había aprovechado que salió el sol Acá salió el sol de casualidad Había salido, me dormí una siestita Y obviamente te dormís dos segundos Pero acá esta lloviznita molesta Esta lloviznita Esta pestañeada si aparece esta lloviznita Fin del mundo Sigue Al fin del mundo Ah, re ven de humo Che, igual increíble hermano Bueno, se llegó acá, Laguna Azul Que si no me equivoco fue un volcán que dejó de tener actividad Y nada, se llenó con una lagunita Está espectacular Mirá la vista que tengo Muy buena Ya dejé Ushuaia El frío no lo dejé todavía Extraño Buenos Aires con el calor y la humedad Te juro, lo extraño con todo Soy friolento y este frío me está pegando Pero muy mal Era más que nada para contarles lo que me pasó el otro día Yo cuando hice la barcaza del Estrecho Magallanes para ir a Tierra al Fuego Conocí a Matt, un estadounidense muy muy piola Que nada, nos quedamos hablando La barcaza Cuando estábamos ahí media horita nos quedamos hablando Después hicimos rutas juntos Todo perfecto Nos hablamos por WhatsApp, todo Y cuando me estaba yendo ahí de Ushuaia Me dice Che, te voy a despedir Le digo Bueno, dale, venite a despedirme Yo estoy en un hostel Viene a despedirme Todo perfecto Nos quedamos charlando Y me dice Che, tengo un regalo para vos Le digo ¿Un regalo? Bueno Y me da Esto Esta bolsa violeta Llego ¿Qué será esto? A ver, lo abro Y cuando lo abro ¿Cómo está acá? Me encuentro con esto Una GoPro Hero 7 Black Le digo Vos estás loco No te voy a aceptar esto Me dijo Si Para tu viaje Yo no la uso Le digo ¿No te piensas aceptar una GoPro? Bueno Seguimos así y así hablando Y me la terminó regalando La verdad que no la puedo creer Esa GoPro, para que te des una idea Mira, yo tengo esta que es la chiquita Es mucho más pedorra Que tiene la mitad de batería Porque esta tiene dos baterías Tiene la mitad de memoria Porque él tiene una tarjeta de 64GB Y la mía es la mitad Nada Sigo sin poderla creer Vale más o menos como te diga Con los accesorios Todo, 40 lucas No sé, opinen ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿La hubiesen aceptado, no? Ya era hora, viste Me venía juntando haciendo ruta Con Argentino Sudaca Que no me regalan nada ¡No! 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 Gracias por ver el video. Y se llego, se llego al famoso glaciar Perito Moreno, que obviamente esta gracioso, se viene rompiendo todo el tiempo, me pongo a filmar y no se rompe nada, esta picaron el glaciar, igual mira la montaña allá al fondo, que viento que esta eh, no se si es la del Chaltén, la del Fitzroy, me parece que no, pero bueno. Nos despedimos de acá, del glaciar Perito Moreno, y vamos rumbo al Chaltén, la verdad que lindo, estaba lindo el glaciar, pero dicen que el Chaltén es impresionante. Así que bueno, vamos a comparar el glaciar Perito Moreno, el de Calafate, con el Chaltén, el monte Fitzroy. Se me barrio la tuerca del tapón de aceite, como ven ahí tiene pegamento.